Radio Marca presentó anoche en Sociedad su nueva andadura en Albacete. Bajo la dirección de Vicente Casán y Luis Castelo, Marca regresa pero no sólo como una radio deportiva, sino también con información local. Bueno, yo hago lo que puedo y lo cierto es que lo que he podido hacer es que me he unido en Sociedad Empresarial con Luis Castelo para sacar adelante un proyecto de una emisora distinta al resto, es una emisora con marca propia, y sobre todo con un marcado carácter deportivo, pero también con una gran presencia de actualidad general, de información general política, de sucesos, de economía, de lo que a la gente le interesa. Nosotros confiamos en una radio transparente como es esta, que digo yo que es la radio de Luis y de Vicente. Bueno, sí, efectivamente es una nueva aventura y la parrilla es muy sencilla, hay tres horas y pico de programación local, de una a dos está el magazine de Vicente que se llama Importada, de dos a tres empiezo yo el programa de deportes, y después informativos por la mañana, tempranito, ocho, nueve de la mañana, y también programas temáticos de lunes a viernes de siete a ocho de la tarde. En su puesta de largo nos faltaron diversas personalidades de la sociedad albacetena, caras muy conocidas a nivel social, político y deportivo como Fernando Morientes. Vicente y Luis, desearles todo lo mejor en este nuevo proyecto que empieza y les deseo que les vaya como ellos son, como personas, que son excelentes personas. El periodista del diario La Tribuna, José Luis Rollo, fue el encargado de presentar el acto. Y creo que es un proyecto muy interesante y no podía decirles que no, yo creo que es un acto ameno y que esto tiene buena pinta. Pues tomen nota, si son de los que escuchan la radio, Vicente y Luis les esperan a diario en el 95.9.